Ven a nuestra alma, mora en mi vida Haz lo que debes hacer, usa ahora tu poder ¡Revívenos, Señor! A tu palabra en nuestro ser, influye con santo poder ¡Revívenos, Señor! Toma nuestra voluntad y hazla tuya, nada más ¡Revívenos, Señor! Ven a nuestra alma, mora en mi vida Haz lo que debes hacer, usa ahora tu poder ¡Revívenos, Señor! ¡Revívenos, Señor! ¡Revívenos, Señor! Cristo bien, esto es cierto Porque lo ha dejado escrito Siempre fiel a su promesa Por los suyos ya regresa ¡Ved rechad! ¡Ved al Señor! Caimó de la tumba triste De mentalidad los viste Si vendrá Oh, si vendrá Cristo viene pronto Cristo viene, Cristo viene En la luz Hay de aquel que no haya oído a Jesús Ni recibido ropas santas regaladas Para bodas adornadas ¡Vete al Señor! Al encuentro del esposo Es el día más dichoso Él vendrá, oh sí vendrá Él vendrá, oh sí vendrá Votos de amor Promesas al candor Resoluciones que se pierden con el tiempo Grande temor Grande temor Al no poder servir La caridad se está alejando Y no hay paz Dios hace una realidad Él es razón de verdad Tu vida guardará Y tu alma salvará Y cuando el frío del temor El amor inunde el corazón Dios hace una realidad Yo te falté Yo te falté Marchando lejos de ti Y las promesas hechas Y las promesas hechas brisas Se extinguieron Dios hace una luz Va por tu amor En ti soy vencedor En ningún otro No hay No hay Hay victoria No hay Solo en ti Solo en ti Dios hace una realidad, Él es razón de verdad Tu vida guardará y tu alma salvará Y cuando el frío del temor inunde el corazón Dios hace una realidad Dios hace una realidad Dios hace una realidad, Él es razón de verdad Tu vida guardará y tu alma salvará Y cuando el frío del temor inunde el corazón Dios hace una realidad, Dios hace una realidad Dios hace una realidad, Dios hace una realidad Yo soy un pobre peregrino cargado de tribulación Más con sincera fe espero En la hermosísima ribera del río de la vida Gozaré de dicha eterna Al lado de mí Yo soy un pobre peregrino cargado de tribulación En el cielo no hay pecado En la presencia del Señor Gozaré de dicha eterna Gozaré de dicha eterna Gozaré seguro amparo En la presencia de mi Dios En la hermosísima ribera del río de la vida Gozaré de dicha eterna 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 Calles, astro que alumbra mi existir Elevo mi plegaria, alzo a ti mi humilde oración Quiero confesarte que no puedo más vivir sin ti Sin tu amor Señor, hazme cual estrella Y alumbra mi camino con tu paz Cristo de la gloria, elevo a ti mi humilde oración Llena tú mi copa, que nunca me aparte de tu amor Hoy yo quiero ser testigo y servirte a ti, oh mi Señor Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz Al buscar en su palabra, él me dio un mensaje de valor No te desalientes, aunque vengan pruebas o desde él Es la vida y ten la bonanza y a tu corazón traerá la paz Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz Cristo de la gloria, elevo a ti mi humilde oración Llena tú mi amor Llena tú mi copa, que nunca me aparte de tu amor Hoy yo quiero ser testigo y alumbra mi amor Hoy yo quiero ser testigo y cual siervo fiel servirte, oh mi Dios Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz Cristo de la gloria, alumbra tu mi vida con tu paz Cristo de la gloria, alumbra tu mi vida con tu paz Cristo de la gloria, alumbra tu mi vida con tu paz Cristo de la gloria, alumbra tu mi vida con tu paz Cristo de la gloria, alumbra tu mi vida con tu paz ¡Suscríbete al canal! 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 Tú que extiendes los cielos con la diestra de tu poder Tú que habitas en las aguas realizando tu querer Tu carruaje son las nubes, sobre el viento es tu andar Como llamas de fuego, tus ministros tornearás Tú fundaste la tierra y jamás se moverá Cada monte, cada valle colocas en su lugar Tú que envías las fuentes, que hoy sacian nuestra sed Y a los animales alimentas con poder Bendice alma mía, Dios mío, mucho que has engrandecido Te has vestido de gloria y de mar y licencia Te cubres con la luz de tu amor Tú que reinas en los cielos, con excelsa majestad Y en el universo reinas con la gloria celestial Si los astros te obedecen a la voz de tu mandar Quiero que hagas en mi vida tu perfecta voluntad Bendice alma mía, Dios mío, mucho que has engrandecido Bendice alma mía, Dios mío, mucho que has engrandecido Bendice alma mía, Dios mío, mucho que has engrandecido ¿Por qué me amas tanto si yo solo busco mi propio mal? ¿Por qué tanto afán si tan solo te doy mi último lugar? ¿Por qué la insistencia, la tanta paciencia por mi Señor? ¿Por qué te mantienes tocando a mi puerta? ¿Por qué? Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido de ti, o me sigo negando entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. ¿Por qué no me dejas si yo tantas veces te dije no? ¿Por qué no te quejas si solo me invitas con dulce amor? ¿Por qué ofreces tanto mi tigas, mi llanto y mi dolor? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo si no lo merezco? ¿Por qué? Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido de ti, o me sigo negando entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido o me sigo negando entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. Rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. ¡Suscríbete al canal! No hay salida y resolución humana, la esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús porque todo es vanidad, paz no puede ser sin él. Jesús es la solución, Jesús es la solución, Él conoce el final antes de comenzar, Jesús es la solución, Jesús es la solución, Jesús es la solución, Jesús es la solución, con su misericordia y su gracia, Dios promete tu vida restaurar. solo tienes que abrirle a él, solo tienes que abrirle a él tu corazón, olvidándolo de atrás, Dios te puede liberar. Jesús es la solución, Jesús es la solución, Jesús Él conoce el final antes de comenzar, Jesús es la solución, Jesús es la solución, Jesús es la solución, Jesús Él conoce el final antes de comenzar, Jesús es la solución, Jesús no es la solución Jesús no es la solución Hay un pronombre dado a los hombres Él conoce el final Antes de comenzar Jesús no es la solución Él conoce el final Antes de comenzar Jesús es la solución Jesús no es la solución Vino dejando su grandeza Para redimirnos del pecar Él se adoró Solo por amor Y el alto precio del perdón Pagó Hoy toda lengua alabe Su gran nombre Y adore todo pueblo De su amor Cristo Cristo Tu nombre es santo y dulce Cristo Mi vida entera doy A ti Cristo 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 Aún en el lecho de un enfermo O en el lloro tierno de un bebé Se puede pronunciar el nombre de Jesús Que calma y vivifica en plenitud En ese nombre fuente rota de poder No hay nombre más precioso que el de Emmanuel Cristo, Cristo Tu nombre es santo y dulce Son mi Cristo Cristo Mi vida entera doy a Ti Cristo Nombre precioso Nuestro auxilio en la tribulación En ese nombre encontramos paz, amor y esperanza Cristo Cristo Mi vida entera doy a Ti 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 Canta con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dale alabanza al que dio todo su amor por ti. A Jesús, mi Señor, brindo todo mi amor, Él es razón de mi canto, le rindo mi corazón. Canta y recuerda que Cristo murió en el Calvario, Él dio su vida por ti para hacerte feliz. Otro nombre no hay, sólo a Él a morar, Él es razón de mi canto, le rindo mi corazón. Cristo coronal, divino Salvador, sentado en alta majestad, bendito de Dios. Canta y exalta su nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús en mano, el Rey de Reyes, Él es. Adorado, adorado, exalta, para siempre amén. Canta, te brindo mi corazón, por siempre, alabarle. ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? Oh, Jesús, fue tu muerte triste, oh, triste, triste. ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? ¿Dónde estabas cuando Él resucitó? ¿Dónde estabas cuando Él resucitó? Oh, Jesús, fue tu muerte por mí, triste, muy triste. Más el resucitó y a la diestra está de Dios, yo todo temo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual quédeme la voz. ¿Cómo agradecer, oh Señor, por tu gran amor? Que Él, sin merecer, tú nos diste allá en la cruz. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Pues lo que son y lo que espero ser, oh Señor, todo lo debo a ti. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria. Él murió por mí, Él murió por ti. Con orgullo por mí, con orgullo por mí, adorémosle. Él murió por mí, Él murió por mí, adorémosle. Con orgullo por mí, adorémosle. Oh, crente Dios, con fervor y amor, hoy te mandamos. Él murió por mí, adorémosle. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel Y todo hombre un escritor y cada obra un dulce para escribir De su existir no bastaría jamás El gran amor del Redentor por siempre durará Tu amor de Dios rotado está Inensurable, inensurable, inagotable, inagotable Rauda Oh amor de Dios Oh amor de Dios Oh amor de Dios Oh amor de Dios Dios transforma en santuario puro y santo para ti Y que pueda te alabarte Santuario para ti Santuario para ti Y que pueda te alabarte Santuario para ti 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 Y que pueda te alabarte Santuario para ti 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 irlandarte Amén santuario puro y santo para ti y que pueda te alabarte santuario para ti Dios transforma en santuario puro y santo para ti y que pueda te alabarte santuario para ti Dios transforma en santuario puro y santo para ti y que pueda te alabarte santuario para ti Dios transforma en santuario para ti y que pueda te alabarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, acércate al altar Ven, acércate al altar Ya no tienes que cargar esas heridas jamás Hay una luz en la oscuridad y un amor que espera Cristo espera, Él espera hoy por ti Ven pronto, la puerta se ha de cerrar Ven, acércate al altar Ven, acércate al altar Ya no tienes que cargar esas heridas jamás Hay otra luz en la oscuridad y ese amor que es verdad De Cristo que espera, Él espera hoy por ti Ven pronto, la puerta se ha de cerrar Ven, y no lo pienses más Ven, acércate al altar 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 Gracias por ver el video. 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 Y Jesús 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 Tú me diste luz, qué gran bendición, tú, tan solo tú, Jesús. Mi Espíritu te entrego hoy, mi vida entera la dedico a ti, Señor. Con tu morir puedo vivir, mis labios no callarán, te alabarán. Tú, Señor y Dios, tu Padre de amor, nunca me cansaré. De darte adoración, tú me diste luz. Qué gran bendición, tú, tan solo tú, Jesús. Tú, tan solo tú, Jesús. De darte adoración, tú, Jesús. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal!